Las piernas de Motagua no le están respondiendo con la misma firmeza que anteriormente El balance lo pierde con mucha más facilidad el tigre de Tanzania Si, y ahora cualquier golpe que está tirando el Norteño Villa le está haciendo mucho daño a Royer Motagua Los jabs inclusive lo están haciendo que dé dos o tres pasos para atrás para el africano ¡Oh! ¡Qué derecha! Si, aquí en la mano derecha por parte de... ¡Oh! Norteño Villa y Baladona ahora si es efectivo Royer Motagua Y la mirada del africano está completamente ida Y te digo, este es el tipo de combate que puede causarle daño a un peleador El Norteño Villa, perdón Royer, tiene que acelerar el paso Tiene suficiente tiempo para terminar a Royer Motagua una vez más, la mano derecha Mucho el corazón que tiene el africano, pero es mucho castigo también el que está recibiendo Y aquí tiene que tomar cartas en el asunto si ve, Rocky Burke va a lastimar a Royer Motagua Una vez más, la mano derecha por parte del Norteño Villa Siguiendo de campana a campana y de cuerda a cuerda a Royer Motagua Espectacular combate el que se está viviendo entre Royer Motagua y Tomás el Norteño Villa Muchos golpes sin respuesta por parte del Norteño En problemas, Royer Motagua en este noveno asalto Si, no, y Rocky Burke ya está en cualquier momento para detener el combate Lo que pasa es que Royer Motagua sigue tirando golpes y no puede parar en la pelea de esa manera Si, Royer Motagua a puro instinto está haciendo de las suyas y también causando de daño al rostro de Tomás el Norteño Villa Cuando se va de pique Impresionante lo que están haciendo estos dos gladiadores del cuadrilátero Tomás Villa tampoco le queda mucho, pero tiene lo suficiente para querer acabar con Royer Motagua esta noche Definitivamente, y solamente le falta un golpe más al Norteño Villa Una mano derecha que la conecte efectivamente para terminar el combate Porque se ve muy cansado ya Royer Motagua, demasiado curación al corazón de este africano Y vaya que forma de levantarse Royer Motagua de lo que parecía era un knockout seguro Ya casi se va de bruces Si, casi no se puede sentar Yo creo que la esquina se lo tiene que detener La esquina le tiene que detener el combate Veo la sangre en el rostro de Tomás el Norteño Villa Pero en pésimas condiciones Royer Motagua cuando interviene ahí Rocky Burk para ver si puede continuar Yo creo que no debe No debe continuar Ya la esquina debería de parar el combate Bobby dice, si lo lastima una vez más quiero que detengas el combate No, se lo debería de detener ya No queremos que te lastime Pero el rojo de Moraga cuenta la historia Sí Él no puede responder Ni verbalmente, mucho menos físicamente arriba del ring No, no, no Tiene que mostrar criterio Pero eso ya es cuestión de la esquina Bernie, o sea El boxeador siempre va a salir Siempre es un guerrero Y Royer Motagua siempre lo ha sido Y por supuesto que él va a salir adelante Aquí estamos viendo el knockdown Vean que mano derecha por parte del Norteño Villa Y fue la acumulación de golpes y otra mano derecha que mandaba a la lona a Royer Motagua Ya saben cuál va a ser el momento de Fuerza Ford Me imagino ¡Ay! ¡Qué derecha! ¡Qué va la lona! Definitivamente Y estábamos diciendo cuando Royer Motagua necesitaba un milagro Y es precisamente lo que le está dando ahora al Norteño Villa Que parece que tiene una fractura en el tabique nasal Y Royer Motagua tratando de salir del infierno para ir a la gloria Y vaya que combate el solo boxeo No se acaba hasta que el último tañido suene O hasta que un hombre no se levante Debe tener mucho cuidado el Norteño Villa que está recibiendo mucho castigo Y no tiene defensa el mexicano Simplemente el corazón buscando tratar de hacer lo suyo Pero ese corazón de Guerrero le está metiendo muchos problemas ¡Qué combate lo están dando esos dos! Muy cansados los dos pugilistas Pero Royer Motagua tirándole todo y otra vez a la lona El Norteño Villa Y ahí cayó de bruces el hombro completamente detrás de su cuerpo Y no está en condiciones de seguir Ahora Tomás Villa y podría ser él Entonces el que termine muy lastimado en solo boxeo tecate Se acaba y vaya como han dado vuelta las cosas Royer Motagua viene del abismo para noquear a Tomás el Norteño Villa En el décimo asalto Me quito el sombrero y me pongo de pie Realmente qué demostración acaba de dar este tigre Que cuando nosotros decíamos que no puede continuar Que deberían de haberle parado el combate Qué manera de demostrar que todavía tenía mucho corazón este guerrero africano Y ahora vemos a Tomás el Norteño Villa Que está recibiendo atención médica inmediatamente Ya está recuperado, ya está bien Tomás Villa Pero hubo momentos muy peligrosos también para él En esas instancias del décimo asalto Se confió, se entregó y perdió Sí, exactamente fue lo que pasó Y desgraciadamente la falta de defensa Que le hemos hablado en muchas ocasiones del Norteño Villa Ahora sí le vino a pagar la factura Al boxeador de Chihuahua Pero realmente qué demostración Qué pantalones por parte de ambos fúgiles Y Bernie, si estamos pensando en alguna pelea del año Ya tenemos la candidata No, definitivamente porque Fue desde el primer campanazo Hasta el último golpe que logró este hombre Rogers Motagua, que lo hemos dicho No siempre ha tenido suerte con los jueces Pero hoy dijo Los jueces no van a facturar en este combate Yo con mi corazón Con mi gallardía Con mi valentía Con mis puños Voy a hacer justicia Y cuando honestamente todos pensábamos Que ya el combate se acababa Cometió el mismo error El único que no podría cometerlo Tomás, el Norteño Villa Y la pagó caro Y la pagó caro Cuando tenía que haberse realmente puesto un fugito A bailar o a ponerse a correr En los últimos tres minutos Se entregó a Rogers Motagua Y le pagó con creces Esa falta Estamos viendo aquí los últimos Ese fue el primer round En el noveno round Cuando mandaron a la lona a Rogers Motagua Y cuando todos pensábamos Que la pelea debería de acabarse Porque después lo siguió castigando Tomás Villa Pero después Esa mano izquierda y la derecha De Rogers Motagua Por primera ocasión Por primera ocasión Ponía en la lona Esa fue la segunda caída Miren como cayó Tomás Villa Y esto tiene que ser el final Cuando ya Rogers Motagua Lo lastimaba Y se iba sobre las últimas dos cuerdas Que le ayudaron para que no cayera Hacia donde estaba el hombre El timekeeper Pero que demostración nos dio este hombre Y mis respetos para la esquina Bobo Iguals que ahora Bernie Tú y yo estuvimos equivocados Él estuvo lo correcto Sí Tuvo toda la razón Sabe De el corazón De su tigre Que hoy Le ganó a un norteño Que los dos Hoy Pasan a la historia De Solo Boxeo Tecate Definitivamente Que mejor momento Vamos a hacer una breve pausa Amigos Y regresamos Con mucho más En la recta final De Solo Boxeo Tecate